Hi que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, hoy vamos a subir al Capitán América de Tier 2 Si quieres saber que tal funciona el Capi Capi, quédate en el video Y bueno, ya estamos aquí, Capitán América de Tier 1 Y tenemos la ventaja y la bendición de que tenemos el traje de Marvel Now para poder comprarlo también Y pues, antes de avanzar más con el video, le quiero enviar un gran saludo a David Gracias por prestarle tu cuenta y de permitirme grabar al Capitán América Este es un personaje que yo antes no le tenía mucha fama la verdad, muchas ganas Pero ahora con tantas modificaciones que le han hecho este personaje, lo han hecho realmente bueno Además de que ya sabemos todos que el Capitán América aguanta los golpes como un campeón Le dieron la mejora de que se haga inmune a todo el daño sin traje Y con eso obtenemos que en verdad sea un tanque 100% real, no fake, un link mega Y pues se nota, vean la vida, vean como va, va a lo loco De verdad, el Capitán América ahora mismo es un buen personaje Un personaje que te recomiendo llevar a 6 estrellas Y al final del video podré decirte si realmente vale la pena subirlo a Tier 2 o no Aquí como pueden ver como que le falta un poco más de daño a nuestro Capitán Pero pues eso va a depender mucho de como tengamos los cromos en la cuenta y la equipación del personaje Ya no tanto hablando del set que tengas en los conjuntos del personaje Si no, en el obelisco y en los isos Entonces le pongo el traje y ahora nos vemos Ya estamos de regreso a Capitán América Tier 1 Con el traje de Marvel Now El mejor traje que tiene actualmente el Capitán Aunque mucho se da con el traje de Civil War También es un traje excelente para el Capitán América Cualquiera de los dos trajes es muy bueno Bueno, técnicamente todos los trajes que tiene el Capitán son buenos Lo único que va cambiando son una que otra habilidad Y que en un traje tiene más defensa y en un traje tiene más ataque Creo que ese es el traje donde gana más ataque y el de Civil War gana más defensa Realmente no me acuerdo Pero ya les digo yo que los trajes del Capitán son muy buenos Y ahora llegando contra la vaina me doy cuenta De que no me acuerdo cuánto tiempo hizo sin traje Espero haberselos grabado porque no me acuerdo si lo enseñé en cámara De todas formas ya saben que al finalizar el Capitán Vamos a tener la comparación de tiempo de con traje y de sin traje Y lo más seguro es que en Tier 2 para no ser tan largo el video solamente probemos al Capitán con traje En esta misión Porque si se la pasa con traje y sin traje Pues hay mejora en el personaje Entonces veamos el tiempo que hizo el Capitán Ya les comento de vuelta que van a tener el tiempo que hizo sin traje en estos momentos Hizo un minuto uno, casi hace un minuto cerrado Y nos vemos en la próxima prueba A falta de misión diaria Tenemos la misión de Doctor Strange La misión para ser más exactos La misión de Varón Mordo Y yo tengo tanto tiempo sin jugar estas misiones Pues realmente desde que saqué mi Doctor Strange A 6 estrellas No había vuelto a jugar estas misiones A excepción de la del anciano Creo que era para poderlo completar a 6 estrellas Y pues aquí estamos Recordando viejos amores de misión Y pues vamos a ver que tal Y en cuanto tiempo se lo hace nuestro gran amigo Capitán America Como pueden ver pues va bastante bien Desconozco si lo han curado en la misión No me fijé bien Pero pues de vida va técnicamente entero Cierto que tiene un poquito menos de vida de lo que debería tener No es cierto ese comentario ni al caso O sea en vez de decir que va bien el Capitán Porque le han bajado muy poca vida Diego no está mal porque le han bajado vida O sea guanta poca Ni que fueran inmortales estos personajes Y ahora que me doy cuenta No me había fijado en el tipo de personaje que era Varón Mordo Según yo con traje era velocidad Pero al parecer la misión lo dejaron en detonante Entonces pues aquí hubo un error mío Pero pues de todas maneras se lo está pasando Y pues ahí va el Capitán Le clava el escudito La verdad el diseño del traje está muy bien Y creo que este es el traje que utiliza el Capitán Cuando según es agente de Hydra Entonces Tenemos al Capitán Traidor En estos momentos Bueno Traidor por decirlo de alguna manera Ya dragón ya Ya sigue grabando dragón Sigue grabando Ha llegado el momento de enseñar Que cromos tiene Nuestro querido amigo David Así que Como pueden ver Tiene estos cromos Les enseñaré los efectos de los cromos Para tener unos cromos de 5 estrellas Tiene buenos efectos Tiene buena recarga Tiene buen ignorar defensa Y buen daño crítico Lástima que tenga cromos con bonos verdes Que a mi en lo particular No me gustan de nada Pero bueno este te da ataque físico Entonces le viene muy bien Recarga de habilidad Pues también viene bien Pues en general Los bonos verdes que tiene son buenos Este cromo Realmente yo no lo recomiendo Es muy malito Pero todos los demás que tiene Son muy buenos cromos Ha llegado el momento de enseñarles La equipación del Capitán América Tienen los detalles Le pueden poner pausa Para compararlos con sus capitanes Y ahora viene el equipo del personaje Tiene un Uru Que al parecer ha de ser PG Andale PG, PG, PG Índice de recuperación en otras dos Que no sé para qué le puso Índice de recuperación Pero tiene índice de recuperación También aquí Tiene las habilidades El más 3 Tiene el conjunto de Isos Hulk cabreado Entonces no sé por qué Tiene ese índice de recuperación Creí que tenías un Yo también soy Grut O algo así para recuperarse Pero pues no Y aquí tienes Daño crítico con Invencible Entonces Le puso un obelisco Para darle un poco más de daño Y hacerlo todavía más tanque Me gusta tu idea Y el traje es normal Así tal y cual Normalito Entonces Ah, algo de la actualización Que me encantó Es esta Para seleccionar los trajes más rápido Antes te tardabas más Pero ahorita ya los tenemos todos A un click Entonces Vamos a probarlos sin traje Siempre sí lo vamos a probar Sin traje Y pues vamos a ver Con qué nos sorprende Y con qué tiempo Nos acomodamos Pero espérense Antes de ir a probar Al capitán Pues hay que subirlo a tier 2 Claro que sí Así que vamos a darle El valecito Al capitán Para subirlo a tier 2 Y ver El nombre de su tier 2 Se llama aguanta O sea que me lo van a hacer Más tanque Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad Furia eórica Aplicar a tu super armadura De todas las defensas El daño de la habilidad Aumenta Y todo el daño Se reduce O sea que técnicamente Es un Madafucking tanque Muy bien Pues me gusta que hagan A un personaje tanque Cuando ya es tanque Muy bien Que buena combinación Ya estamos de regreso Capitán América Tier 2 Sin traje Veamos Cuanto mejora En tiempo Nuestro Queridísimo Capitán América Como pudimos observar El tier 2 El capitán Realmente es hacerlo Más tanque De lo que ya es Y pues Está bien No es un personaje Que le vendría bien Esquiva Ya que aguanta Los golpes Barbarísimo Y está muy bien El tier 2 Ya que potencia A que ese Tanquerismo Siga siendo Más tanque Entonces Un like Por Marvel Por ese excelente Tier 2 Que le dio El capitán América Y ya llegamos Contra Reina Bastante rápido Si se siente Una notable mejoría En el tiempo Nomás me acuerdo Del tiempo Que hicimos Con traje Que fue como De un minuto Un minuto Uno Creo Un minuto Algo así Es que el día de hoy He grabado tantos videos Que no sé Exactamente Cuál es el tiempo De cada uno Pero Pues veamos El tiempo Que hizo nuestro Ven capitán América Veamos Si hizo Menos de Minuto 15 A ver Capitán Sorprendenos 46 segundos Ese tier 2 Lo mejora Bastante Ya regresamos Capitán América Tier 2 Con traje Veamos Si supera Sus cuarenta y tantos Segundos Que hizo Sin traje Yo espero Que si se los pueda Superar Pero también Como tenemos Un cambio En las habilidades Posiblemente Hasta lo haga Más lento Mucho Dependerá De Pues Del juego Automático Y de Y de Si del juego Automático De la habilidad Que utilice Porque al parecer Tiene habilidades Con una mayor Duración Ay Ay no Saben de que me acabo De dar cuenta De que se me olvidó Grabarlo De que se me olvidó Grabar En tier 1 Al capitán Contra el jefe mundial Ay no Dragón Un aplauso Por favor Ya se me hacía Que me faltaba Algo En la review Del video Pero pues Me atonte Me atonte Porque como estoy Grabando Sin traje Y con traje Pues me confundí Creí que ya lo había Grabado Pero me acabo De acordar Que no lo he grabado Y pues no No me gusta esto La verdad No me gusta Para nada No haberlo Podido grabar Y ahora Creo Que el capitán Con traje Se tarda más Pasándose la misión Veamos si es cierto Lo que les estoy diciendo O no Recuerden que van a tener La edición en pantalla Pero Creo que si lo hizo Más tarde Más tarde Creo que si se tardó más Ustedes lo van a estar viendo Y ahora Nos vemos En la siguiente prueba Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que realmente Querías ver Al capitán América De tier 1 Contra el jefe mundial Pero es que ya no puedo Revertir nada Ya está hecho La transformación A tier 2 Ay no Que fail Que fail Y la verdad Les voy a comentar Algo que no lo van a ver En el video Pero que fue 100% real Porque 100% Que pasó Antes de subir El capitán América A tier 2 Notaron un corte Lo que pasó ahí Es que me fui a grabar La misión de historia Otra vez Pensando Que ya lo había subido A tier 2 Pero ahí En lo que yo me equivoqué Fue que Nunca debí de entrar A la misión de historia Sino Entrar a la misión Del jefe mundial Y para cuando me di cuenta Ya había subido El personaje A tier 2 Entonces Si ese fue el fallo Yo me cuantrapié Porque jugué otra vez La misión de historia Cuando debía de entrar Al jefe mundial Ahí fue fallo mío Pero Ahora si lo vamos a probar En tier 2 Con traje Evidentemente Para ver Si somos capaces De pasarnos Creo que el día de hoy Es este Medianoche No sé si van a ver Otros videos Antes o después Que este Pero van a ver Que en barrio Se repite Medianoche Es porque Todos estos Los grabé El mismo día Y a esta altura Todavía me falta Grabar otros personajes Pero bueno Hemos terminado La misión Veamos cuánto tiempo Hizo el capitán Un minuto 5 El tiempo que hizo En tier 1 Lo van a tener En pantalla Y pues Nos vemos ahora si Con el jefe mundial Y aquí estamos Con el jefe mundial Que creíste Que pensaste Que dedujiste Que me iba a olvidar Del asedio de villanos Pues no Bueno la verdad Es que si me había olvidado Y cuando iba a entrar Al jefe mundial Vi que estaba El asedio de villanos Entonces Aquí estamos Asedio de villanos Capitán América Tier 2 Veamos si podemos Bajarnos Al asedio Espero que si Yo realmente Creo que si Mínimo No creo que nos vaya a matar Porque técnicamente Somos casi inmortales Con tanta defensa Que ganamos En el tier 2 Pero Va a estar muy interesante Ver Cuanto de vida Le podemos bajar Entonces Capitán Enséñenos La fuerza La fuerza De todo el poder De América Junta Cuando se junte En tu puño De capitán Y la clavada De 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 Mejor nada Dragón Cállate ya Cállate ya Dragón Y tu sigue Picando botones Haciendo habilidades Del capitán Para podernos pasar Esta misión Y ver si es capaz El capitán América En esta cuenta De pasarse El asedio Porque como saben Mucho depende De los cromos Mucho depende De los isos Y mucho depende Ahora de que tenga Urus O de que no tenga Urus Gracias a la nueva Actualización Ya que Los bonos que le poníamos En el equipo Nos los ha simplificado Y nos ha puesto Los que Según el juego Cree que son mejores Para el personaje Y pues digo Por algo Nos pusieron Todos los ataques En algunos O en otros Ataques físicos O otros En ataques De energía Y pues eso Viene muy bien Para todos los nuevos Ya que Ya no se tienen Que comer la cabeza De 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 inventarse De que manera Se puede O de que manera Se deben Se deben De equipar A los personajes Ya con esta Con esta actualización De la simplificación De las De De lo complemento Del personaje Ya es más fácil Y más entendible Yo creo que para todos Cierto que a muchos Nos disgustó Pero pues Es lo que hay Hay que adaptarnos Al nuevo Al nuevo modo de juego Y como pueden ver Pues 100% real Así que no lo pasamos Le voy a dejar de pegar Para sacar Las recompensas Y pues vamos a ver Si me logra matar Tiene 10 segundos Vean Cuanto daño Bloquea Como que le empiezan A bajar Y luego dice Que, que, que Me sigues golpeando Pues te bloqueo Vean nada más Se le acabó el tiempo Y no me mató Que parguelita Pues bueno Ya estamos contra El jefe mundial Estamos contra Medianoche próxima Y tenemos el líder A la Kate Bishop Para que nos dé Un poco de Índice crítico Creo que es Su liderazgo Y tenemos Al Iron Man Para que nos haga Un poco de compañía También es cierto Que tiene A Spider Man Pero No lo quise poner Porque ya sería Pues 3 Tier 2 Me darían Más bonificaciones Aunque Eso realmente Si lo permito Las bonificaciones En estas En estas Comparaciones No no En estas ¿Cómo decirles? En estas pruebas Andale Esa palabra No me salía En estas pruebas De comparación Del personaje De Tier 1 a Tier 2 Ya que aparte De que no grabé El Tier 1 Contra Medianoche Pues Tenemos aquí El Tier 2 Y pues vamos a ver Que tan lejos Podemos llegar No, no, no Uy El esquí Uy No, el pinchito Ay, el pinchito Me dio Ay, el pinchito Me dio Ay, el pinchito Bueno Logré esquivar El mayor número De 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 Toquecitos Que me avienta La medianoche Que buen salto Gracias Capitán Por darte Dar Darte Esa vueltita Sabrosa Ahí estamos Perfecto Vamos Saltito Por aquí Bien, bien, bien Muy bien Muy bien El traje Con su bloqueo Es lo que tiene Bueno el Capitán De vez en cuando Se le activa La habilidad En el traje Y nos da un bloqueo De inmunidad A todo el daño Lo cual le viene Bastante bien Al personaje En ciertos momentos En donde está En la situación Más crítica Casi siempre Se activa el traje Y pues nos puede salvar De varias cagadas Entonces Esto también es algo Muy bueno Que tiene el personaje Y que desde aquí Se lo agradezco En el Marvel Posiblemente No sea un personaje Que yo use mucho Pero Pues eso no le quita Que el personaje No sea bueno Al contrario Como pueden ver Le estamos haciendo Bastante daño Recuerden que Estamos jugando Solos O sea Técnicamente La única ayuda Que tenemos Es en el equipo Y ni siquiera Le metí El equipo completo Entonces Eso ya es otro Plus Tampoco usamos La habilidad En equipo Al menos de que Por error le pique Pero Muy pocas veces Me ha sucedido Pero Uy 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 Ese golpe Uy Uy Ese golpe Me dolió Ese golpe Me dolió Hasta a mí No No Es que eso me pasa Por estar hablando Es que siempre es lo mismo Siempre es la misma historia O sea Yo empiezo a hablar A decir Oh Está muy bien Todo Y de repente Me suelta El golpe Crítico No 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 Que falta Que falta De respeto Se ha cometido Aquí Que falta De respeto Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Realmente me ha dolido En el kokoro Que me haya matado Cuando me quedaba Esa vida Y vamos también Pero es que yo nunca He aprendido A quedarme callado ¿Verdad? Parecerá broma Pero me pasa Más seguido De lo que ustedes piensan Entonces espero que les haya Encantado Recuerden dejar su like Comenta que te pareció El Capitán América En Tier 2 Tú ya lo tienes en Tier 2 ¿Estás pensando en subirlo? Para mí se me hizo Un buen personaje Si yo pudiera También lo subiría a Tier 2 Es un personaje Que puede ser bastante útil Tanto en Jefes Mundiales Como Tierra de Sombras Y pues aquí Pues hace menos daño Porque no le puso Striker Pero con Striker Y usando la habilidad En equipo Hubiéramos terminado Contra Medianoche Mucho más rápido Y ahora en estos momentos Te van a estar apareciendo Varios videos Tú les puedes dar click Para ir a verlos O te puedes suscribir A mi canal Picándole a la carita Del medio Tienen mis redes sociales En la descripción Yo soy CDDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós y yo Adiós y yo ¡Gracias!